El colmo, un irresponsable taxista en aparente estado de ebriedad, terminó escondiéndose en casa de su madre luego que chocase su vehículo contra un automóvil. El hecho transcurrió al promediar la una de la mañana, cuando Gillian Paredes y Ribarren de 39 años chocó su autótico de color amarillo con placa de rodaje C45-143 contra este auto Suzuki negro de placa H1M025, el cual era conducido por John Inglaterrones Mendieta de 34 años, todo esto frente al hotel Ivancino en la cuadra 7 de la avenida José Pardo. Tras impactar el tico contra el auto Suzuki, el chofer emprendió la fuga dirigiéndose hasta la primera cuadra del Girón La Unión en el pueblo joven Miramar Alto, con el objetivo de esconderse en casa de su madre, sin percatarse que el conductor de Suzuki negro que chocó lo venía persiguiendo. Esta persecución motivó a los agentes de seguridad ciudadana de Chimbote a ir tras los automóviles que se desplazaban a gran velocidad por la concurrida avenida. Al cabo de unos minutos y con el apoyo de los efectivos policiales del patrullaje integrado, lograron tal cometido y capturaron al presunto infractor. Hecha la intervención, se precisó que Gillian Paredes habría llegado hasta la vivienda de su madre ubicada en la primera cuadra del Girón Unión, en donde abandonó el vehículo con las puertas abiertas en medio de la calle, esto luego de retirar sus documentos y llaves. El chofer del tico fue capturado y dirigido hacia la primera comisaría de Chimbote para las diligencias de ley.